Última pila Pincs! Ai mi va, ai mint a pincs! Ai mi va, ai mint a pincsa! Pocs! Miekonsa, ez vagy a pincs! Új! Te bota! Vamo! Vamo! ¡Adiós! ¡Muy mozado, ¿qué es yo? ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, papá! ¡Mira, ya! ¡Qué grande! ¡Mira, ya! ¡Qué portaventura! ¡Qué portaventura! ¡Cómo un vuelo de mariposa! ¡Veinticinco años que la vida es tan hermosa! ¡Gracias!